...dirigir la palabra a los novios. La presencia de quien habla en español me ha inspirado a usar la lengua española por parte de mi arena. Queridos novios, la presencia de la familia española de Claudia me ha inspirado de dirigir la palabra también en español. Bienvenidos en Holanda. En la naturaleza los hombres son más guapos que las mujeres. No es cierto. Con la gente es al revés. Cuando hombres y mujeres en la naturaleza se enamoran, colores y olores son importantes. Con la gente es igual. Me parece que el azul famoso de la compañía K.L.M. ha funcionado en el caso de Claudia y Martín. ¡Qué divertidísimo y romántico! Entonces Martín pregunta a Claudia para ir a vivir juntos. Después del sí de Claudia, Martín no ha patinado nunca más. Son secados diez hasta quince días antes de preparar el jerez. Entonces el jerez Pedro Jiménez es dulce. El color es marrón de vez en cuando. Oscuro marrón. El jerez se bebe después de la cena, por ejemplo, con chocolate. Todas estas palabras hay tiempo para probar. El jerez Pedro Jiménez a mí me gusta muy bien. Y a ustedes. Creo que la última presentación vamos a tener problemas para poderla escuchar. Lo que se aprende en la última clase de Español. Dos personas, tres botellas de vino. La gente en Estella desea otro rey en España. Creo que la procesión muestra no solo los sentimientos religiosos, sino también las ideas políticas. Y mi pregunta a vosotros es pon atención a la música, al estilo musical, a la postura, y es totalmente diferente, más serioso, más invertido. ¿En Polonia? Polonia, sí. Con grande devorción. En Estella ha encontrado la procesión de Corpus Christi, es una manifestión de bulla, trots, de la propia historia. Tu interpretación, sí, tu conclusión. Más de 8.000 pinturas, por ejemplo, pinturas de Velascos, de Velascos, de Boya, El Bosco, su barán. El Bosco es tres, muy famosos. Famoso. Famoso. Por su pintura, El Jardín de las Delicios. Su nombre en holandés es Jürgen Bosch, unido los cuatro cuadros de un pintor, los expone sobre la mesa. El ganador es el jugador, que reúne al mayor número de los cuatro cuadros de un pintor. Interesante. ¿Qué número? Sí. Muchas gracias. ¿Quién más? ¿Tienes Rafael número uno? ¿No sé, no? ¿Tienes el griego? ¿Qué es? ¿Tienes Goya? No, no tengo. ¿Tienes años 30 en Cuba? ¿Por vos calles están, improvisas, patrónes, rítmico y complejo? Una orquesta de salsa se conforma de un gran grupo rítmico con muchos percusionistas, un grupo de trompetistas, el bass y el piano. La salsa es derivada de la palabra en castellano por sauce. La salsa no es solamente un nombre general, pero también un nombre colectivo por muchos estilos de música latinoamérica, como la rumba, el bolero, la plena, la plena, no sé, y la guaracha. ¿La cucaracha? La guaracha. La salsa se originó entre 1930 y 1940 en Cuba. Los músicos de merengue, de República Dominicana, de la plena de Puerto Rico y de la cumbia. No he llorado, ¿eh? No, no, no. Esto lo podemos compartir. Entertainment. Es por música o... ... basado en la literatura del mundo y también de España. Ok. España ha sido siempre un país que ha encontrado... ...del dólar desaparecido. Una tarde, tres caminadores a pie llegan al hotel en las montañas fracosas en los Estados Unidos. Un boligrafio azul o negro, no un boligrafio roja. No olvidéis. Los documentos tienen que partir entre la contabilidad y los formularios entre la bandeja formulario. Pero los documentos... Pero los documentos...